Tiene la palabra el diputado Mario Negri. Señor Presidente, hablo y son 5 minutos. No, 5 minutos, acá no hay voto, hay voz, nada más. Y la voz es en el lugar a donde trabajamos. Si hay quórum, puede o no haber ley. Si no hay quórum, hablamos entre nosotros. Uno dice que para escucharse, otro para que queden grabados o no. Ayer fue una sesión especial. Para hacer una sesión especial de las características de fin de año, se necesita un número y acuerdos sobre los temas que se incorporan. No había acuerdo, precisamente por eso no están todos presentes ni tenemos quórum, para que ayer se hubiese podido incorporar. Lo que podría haber ocurrido ayer, sí, era pedir un apartamiento que dura 5 minutos y que se votara y no lográramos los 3 cuartos para incorporarlo. No importa quién lo podría haber hecho, cualquiera de nosotros o no. Lo que sucede es que el día antes se trabajó para buscar un acuerdo para una sesión. En segundo lugar, no es para reprocharnos las palabras que estamos haciendo. Tampoco lo que buscamos nosotros es una ley o que buscan todo en contra de alguien, sino en favor de algo. Que es una lucha permanente que lleva mucho tiempo y a veces acelera y a veces se frena. Que es que la moral administrativa en democracia sea absolutamente incompatible con la corrupción, igual que el ejercicio en los cargos públicos. No quiero reiterar cosas que se han dicho, no sólo de la legislación comparada a la que hizo referencia el diputado Tonel, Imena, a todos los que hablaron. Los países de la región que lo tienen incorporado a la Constitución. España que tiene solamente un año. Países que sólo con procesamiento. Nosotros adecuado al artículo 23 de la Carta Interamericana de Derechos Humanos y con el doble conforme. Para dar por terminada aquella vieja discusión que hubo con una sentencia, con doble sentencia, en la época del expresidente Menem y que la Cámara, la Corte terminó habilitándolo. Pero, obviamente, que en estos cuatro años lleno de errores y de aciertos, lo que se ha procurado de este recinto sin sentirse dueño nadie, porque yo reconozco que en algunas iniciativas tuvieron más fuerza la oposición que nosotros y nosotros la acompañamos, y en otras a la inversa. Podrán decir que se gobernó mal. Ahora, hay arrepentidos porque hubo una ley de arrepentidos. Y eso fue un avance de la democracia que tiene responsables en quienes la impulsaron, no importa qué color político. Se votó. Y por eso no discutimos por fotocopia de los cuadernos. Hay arrepentidos. Buscarán ahora 100 pericias más. Esa es una lucha de demora o no de la justicia que lleva el calendario electoral de acuerdo al ritmo que quiere, y no lo lleva la política. Pero sobre eso no se puede retroceder. Hay un avance en la calidad democrática. Hubo un avance en cuatro años en acceso a la información pública. ¿Cuánto? 12 años de distintos bloques buscábamos acceso a la información pública. No importa quién habló más, quién habló menos. Hay acceso a la información pública. En estos cuatro años, muchas iniciativas fueron acá en el propio Parlamento, de los propios legisladores, y otras del propio gobierno. Y la de los legisladores las tomó el gobierno. Y la del gobierno, inclusive, la votamos con opositores, como fue la responsabilidad penal para las personas jurídicas por delitos cometidos contra la administración pública y el cohecho transnacional. Una figura de avanzada que en muy pocos países de la región la tienen configurada. Y acá fue ley. Y con extinción de dominio, recuerden ustedes lo que significó. Fue una pena que no pudiese terminar sancionado en el Senado con el criterio unánime que fue sancionado en diputados. Aunque había algunas pequeñas diferencias, o no, pero que terminamos sancionando. Y terminó el gobierno haciendo un decreto que tomó lo de la Cámara de Diputados, el DNU. ¿Por qué? Porque una de las esencias de la discusión es si era posible la acción civil, como lo proponían quienes llevaron adelante la iniciativa y en el Senado planteaban que la acción civil era subsidiaria de primero la acción penal. Y para nosotros no era incompatible una cosa con la otra. Es decir, que hemos avanzado y que nos falta mucho todavía. Porque ética pública y política son inescindibles. Es absolutamente incompatible imaginar que en la democracia la legitimidad popular te da mandato no sólo para mandar leyes, sino para robar. Es incompatible. Eso no es una república. Eso no es poder independiente. Eso no es ley. Y la Argentina está avanzando. A lo mejor lleve más tiempo. Lo que va a ser imposible, inclusive con el resultado electoral de la soberanía popular de esta elección, que en buena hora va a terminar equilibrando en este Parlamento fuerza que nos obligará a dialogar, es que retroceder de esto ya va a ser imposible. Pero además, ¿por qué? Fíjense, no tiene nada que ver la comparación que voy a hacer. Más allá de la legitimidad o no del reclamo sobre lo del expresidente Lula en Brasil o no, se juntaron 200.000 firmas de todo el mundo, gente que pedía que lo dejen en libertad, que creía que era injusto o no, sin hacer un juicio de valor. Acá hubo ciudadanos que juntaron 360.000 firmas. Es decir, que trabajaron, que llevaron esperanza, que soñaron que era posible que esto pudiera suceder en el Congreso. Así seamos pocos, ya merece un reconocimiento a ello, aunque sea la voz. Y algún día lo merecerá si es ley. Pero también quiero recordar y con esto finalizar algo que decía en la constituyente, el expresidente Alfonsín, ya que ahora también todos hablan de Alfonsín. La lucha contra los corruptos, contra la inmoralidad y la decadencia, es el reaseguro del protagonismo popular. Las dos cosas en realidad van juntas. No se puede luchar contra la corrupción que está a las entrañas del régimen, sino a través del protagonismo popular. No se puede preservar 360.000 firmas. Es decir, sociedad civil, que no está sentada en las bancas. Pero no se puede preservar el protagonismo popular sin sostener una política de principio, una ética que asegure la perduración. ¿Saben por qué? Porque la democracia requiere moralidad administrativa, la conducta de los gobernantes igual. Es necesario ser más que una ideología, una ética para sostener a la República. Nada más, Presidente. Gracias, señor diputado.